Gracias, así es, junto o frente a Casa de Gobierno, en este momento nos encontramos junto a los docentes interinos de diferentes partes del país, en especial de Francisco Morazán y el departamento de Cortés. Ustedes no abandonan esta bandera de lucha y exigen obviamente ser atendidos. Asegúrenos que no se van a retirar hasta que lo logren. Así es, esta bandera de lucha no se termina acá, Nirvana Velásquez. Es un placer para nosotros que nos estén brindando lo que es esta cobertura el día de hoy. Decirle verdad a las autoridades que no vamos a abandonar nuestra lucha, que vamos a ir hasta la victoria siempre. Estamos aquí apostados frente a Casa Presidencial. Todavía seguimos esperando lo que es una respuesta positiva, ya que el día viernes se nos había dicho que nos iba a dar una buena noticia. Resulta que nos llegaron los medios de comunicación de HCH, verdad, y las autoridades se levantan y no siguen dialogando con nosotros. Para nosotros esta es una burla. Para nosotros, verdad, es una... para decirles a la opinión pública, decirles que nosotros queremos estar en el salón de clases con los niños. El día de ayer recibimos represión de parte de la Guardia Presidencial y seguimos en lucha y vamos a seguir en lucha y hasta la victoria siempre. ¿Cuántos estudiantes han sido en este momento perjudicados ante esta situación que ustedes enfrentan? Porque sabemos que al estar aquí no se pueden también dar las clases como se deben ante, obviamente, una lucha que ustedes también consideran injusta. Casi 15.000 niños están en ese problema, Nirvana, debido a que nosotros, verdad, estamos aquí en lucha. No hemos dejado de dar clases. Estamos en pie de lucha, pero no hemos dejado de dar clases. Seguimos, compañeros, y queremos... nosotros queremos una respuesta positiva. Es más, le decimos a la señora presidenta Xiomara Sarmiento que necesitamos audiencia de manera urgente con ella, porque las autoridades que tiene ella de educación no nos han dado una respuesta. Hay quienes aseguran que ustedes son miembros del Partido Nacional y que por ello no se merecen una plaza en el sistema y que cuál es el miedo de concursar. Eso es lo que uno lee cuando se tiende a criticarles a ustedes. ¿Cómo les responden? Les respondemos que esta no es una lucha política, sino una lucha gremial, que en el gremio existen de todos los partidos políticos. Ahí están los títulos en donde nosotros somos graduados. Nosotros no tenemos un título fricticio. Todos somos graduados, egresados de universidad pedagógica. ¿Ustedes tienen miedo o no tienen miedo de participar? Porque, o sea, quiero que le respondan a estas personas que les acusan a ustedes de que ustedes tienen temor de no participar. Nosotros son, esos concursos son amañados y siempre han sido amañados. Y tenemos nosotros la plena convicción, por ejemplo, yo soy del Partido Libre, soy de Libertad y Refundación. Igual decirle a los diputados que a todos los libres también se los llevaron entre las patas los caballos, no solo a los del Partido Nacional, no solo al del Partido Liberal. Muchas gracias a los docentes que en este momento se encuentran presentes aquí desde Casa de Gobierno. Y bueno, solamente manifestamos aquí que ya incluso se están haciendo las labores de limpieza, porque ayer sabemos que hubo quema de llantas. Ellos ya denunciaron también que sufrieron represión por parte de la Guardia de Honor Presidencial. Y es así como los miembros de la Alcaldía Municipal en este momento se encuentran realizando estas labores de limpieza justo enfrente de la entrada principal de Casa de Gobierno. Bueno, compañeros, con las imágenes de Carlitos Soriano, vamos a retornar a los estudios principales, les informo Nirvana Velázquez.